Equipa conjunta en el levantamiento de la Policía Nacional Timor-Leste entrega un resultado para el Comando Israel Peniteli. Ministerio Interior, el Ministerio de Justicia, la decisión. La equipa conjunta en el levantamiento de la escuadra de la infección de Veracruz, Tuana Laran, el Farrón, el Quintalquí, la comunidad afectada, Atos y Darresin. Número afectado, tu ira estimação en la equipa o orçamento que se indemniza en la comunidad de Veracruz, el dólar americano, Atos y Darresin. Segundo el Comandante Israel Peniteli, el Comisario de Policía Pedro Belo Hateden, tu ira plana el pagamiento de las familias afectadas en el final de dezembro, que se han mudado a hacer en la sala. El Comandante Israel Peniteli, 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 el Comandante Israel Peniteli. El Comandante Israel Peniteli, el Comandante Israel Peniteli, el Comandante Israel Peniteli, el Comandante Israel Peniteli, Veracruz, Quintal Kik, no tuan alaran, orzamento iha ona. No gobierno se ejecuta o dejalo pagamento iha tinang neye. Plano PNTL proponente acá, ita concluyendo, ita área hard. Ita na infeto, ita Veracruz, no iha Quintal Vot, no mos iha tuan alaran. Aida nama que iha tinang neye, ita se soluciona, se resolva, tamo orzamento iha ona, proveito na, então ita tenga ejecuta. Entretanto, processo de levantamento raio iha área Golgota, ex-Brimob Campumbaru, se prepara para a futura construção armazén nacional PNTL no bairro PNTL. Iha área referente, equipa identifica família afetada Ramuduk Atos Ida, hito nulo restenrua, no sejalo pagamento para afetado Sira, iha tinang rejonrua ruanulo restenlima, torrijonrua ruanulo restenen. Juvenal da Silva, Bartateli. Juvenal da Silva, IRify. Cao, MARCUS, IRS, IRAUINA, ERPLA, RELATALES, IRWAI. JAamıza limob caputa, x-BRIJUNE.